Dile que lo amas. Bueno, estamos acá, en un lugar hermoso como el Turing. Unas palabras. Unas palabras. Tienes que regresar. A ver, llamaquito, a la mamá. Un besito a la mamá. Beso, beso. Un besito a la mamá. Muy bien, llamaquito. Bueno, estamos acá en el Turing, festejando una fiesta acá de llamaquito, con todo el colegio, con todo el jardincito. Ahora nos vamos a encontrar en una fiesta inolvidable. Tranquilito. ¿Alguna palabra para usted? Un besito, te amo. Buenas gracias. Sí, mi amor, quedate tranquila. ¡Púralo! Sí, ¿cómo que no? Atento a la jugada, por supuesto. Llamaquito, a ver cómo baila llamaquito. Qué bien que baila. Mirá cómo mueve la cabecita, llamaquito, espectacular. ¡Vuelve, Diego, vuelve! Ahora nos saluda a tu novio. Vuelve. Bueno, ¿algunos saludos más? Sí, mi amor, que te vaya bien y que vuelvas rápido. Con la bendición de Dios. Rápido. Bueno, hermano, hoy es 26 de septiembre, 11 y 11 de la mañana, estamos acá esperando a Rita para que venga, para que nos encuentre acá todos juntos con llamaquito. ¿No, llamaquito? ¿Eh? ¿Le está esperando la mamá? Llamaquito, ¿le está esperando la mamá? Muy bien. Mándalo otro besito a la mamá. Otro besito a la mamá. ¿Eso? Muy bien, acá. Muy bien. Bueno, chau, chicas. Después nos vemos. Dentro de un rato seguimos con más desde el Turín. Este lugar es impresionante. ¡No, papá!